El equipo de gobierno de Azuqueca de Henares ha querido sumarse al paro laboral de dos horas que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han convocado para el próximo 8 de marzo. El alcalde, José Luis Blanco, ha mostrado su respaldo a la propuesta y en este sentido todas las trabajadoras y los trabajadores de la plantilla municipal podrán parar durante dos horas el 8 de marzo sin que por ello se le descuente de su nómina. El alcalde con este gesto quiere contribuir a eliminar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción laboral, la brecha salarial y la temporalidad y actuar así como instrumento de concienciación frente a la desigualdad laboral de las mujeres. El ayuntamiento se encuentra inmerso en poner en marcha medidas que faciliten la vida laboral, familiar y personal de las trabajadoras y los trabajadores que forman parte de la plantilla municipal. Flexibilidad en horarios, planes de formación, programas de promoción interno y acceso a recursos educativos municipales son algunas de las propuestas que podrían incluirse en el futuro plan. Desde el consistorio se quieren fijar medidas que frenen la desigualdad laboral que en nuestro país provoca que las mujeres cobren de media un 23% menos que los hombres y su tasa de paro sea cuatro puntos por encima del paro masculino.